¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Yo soy Oscar Serrano, esto es OC Capital Trading, un estilo de vida y hoy vamos a ver cómo se está comportando el mercado. Teníamos una noticia que pensé que iba a mover el mercado, definitivamente no hizo nada, nos queda la de las 8 y 45 que tampoco creo que mueva mucho el mercado y mañana de pronto estas declaraciones de Powell hagan algo. No sabemos, esto está muy, muy quieto. Después de la disparada que metió el euro dólar hacia arriba, pues nada, no ha pasado nada. Estoy viendo acá este par rarísimo que es el GBP-SGD que no van mucho tiempo sin operarlo. ¿Por qué? Porque es un par que tiene un spread muy grande, como de 30 puntos. 35 creo que es que tiene este spread. Me gusta el hecho de que es muy estructural, muy fácil de ver, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poquito de cómo va la cosa con él. Lo veo siempre en 4 horas. Ataqué en el rompimiento. Un poquito tarde, pero bueno, ya era acá. Pero pues cuando lo vi dije voy a atacarlo acá. Lo estoy manejando netamente estructural. Este lo estoy manejando con stop loss por si las moscas, pero pues hasta el momento ya va ganador. Voy a atacar este par netamente con estructura. O sea, si acá abajo... A ver, les trazo este. Este está diferente. Acá abajo tengo un sol de 4 horas. Yo me bajo M15. Así. Y empiezo a ver cómo está haciendo la estructura. ¿Sí? Y en este caso, pues es muy sencilla de ver, ¿no? O sea, uno llega y se para aquí y dice... Ok, este es el sol a romper. Lo rompe. Baja. Y ahí estaba la primera entrada en el rompimiento estructural. ¡Pum! Primera. Él hace esto. Rompe. Baja. Segunda entrada. Aquí, ¿qué pasa? Rompe. Baja. Y se demora un rato, pero aquí me está mostrando que va a comprar. Rompe. Y se va para arriba. Ya llevaría una, dos, tres entradas. Esta se iría perdida aquí, aunque, insisto, la única manera de cerrarla sería aquí. Y aquí, si aquí hubiera estado un sol de 4 horas, esto era un cierre. Pero como no lo hubo, pues se seguía. El sol acabó de salir. Listo. Aquí. Rompe. Testea. Otra entrada acá. Sube. No hace nada. No hace nada. Y se fue. Y miren, no ha parado. Y allá va. Entonces, en este momento, ¿qué rango operativo tengo en 4 horas? Fácil de ver. De aquí. Allá. Este no va. Este no va. Esto es ruido. Sí, porque aquí tengo el impulso. El retroceso. Este es mi rango operativo. Hace el retroceso. Rompe estructura. Sube. Baja. Y ¡fum! ¿Qué rango tengo ahorita? Fácil de ver. Igualmente. Este con este. Zona rota. Aquí está el famoso voz. Y aquí está la base. Va para arriba. Y ahí va. Ya lleva ganados... 165 pips esta orden. Esa es la idea de jugarle a esto. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema en M15? Que en cualquier momento me da el retroceso. Debería llegar por esta zona y seguir subiendo. Si ha de seguir subiendo. En H4 me dice que le falta subir. Ya tengo un sol. Entonces ya empiezo a poner el stop loss. Porque uno no sabe en qué momento se desplome o algo. Pero me le voy a ir detrás. Quiero operar esta cuenta que es chiquitica. Que estoy operando con el oro de esa manera. Solo en movimientos de 4 horas. Pero en esta me voy a ir de agresivo. A abrirlas en todos los pares que conozco. Voy a abrir todos los pares mayores, menores de Forex. Y todo lo que me entra en 4 horas. Le voy a mandar la mínima orden que me permite en un micro. Que es 0.1. ¿Cuál es la ventaja? Miren. En 405 pips se gana 3 dólares. O sea, si pierde, pierde muy poco. Si gana, gana más de lo que pierde. Pero puede utilizar muchos pares. Pero muchos pares. Si yo sé que operando a 4 horas. A favor de 4 horas me va bien. Yo puedo dedicarme en esta cuenta netamente a operar así. Es una operativa muy relajada. Hay que verla por ahí acá. 2, 3 veces al día máximo. No hay que necesitar estar ahí pegado a la pantalla. Es muy tranquila. Entonces voy a empezar a operar esta cuentica de 100 algo de dólares. La voy a empezar a operar de esa manera. No solo el oro. El oro en este momento lo traigo así. Con un montón de bloqueos de aquí para arriba. Este si no estoy recogiendo los bloqueos. Ni los estoy poniendo en breguín. Simplemente voy a dejar que se maten solos. O sea, aquí que estoy esperando. Una caída acá. Claro. Difícil que se dé. Pero puede pasar. Puede pasar. Ahora, miren cómo ha subido el oro acá. Estructuralmente veámoslo. En 4 horas. O sea, si yo operara esto en 4 horas, netamente en 4 horas, quiero que vean cosas. Le borro esto. Miren, desde acá. Desde acá el oro me empezó a decir, hey, paré. Esto no llegó abajo. Miren, si se dan cuenta, el estocástico nunca llegó abajo, pero me marcó el sol. ¿Qué sigue después del sol? Que rompa la estructura. Miren lo que hace. Hace impulso, hace un retroceso. Y aquí está mi rompimiento. Miren cómo la rompe. ¿Sí? Y al romperla me queda toda esta área como rango operativo. Rompe. Necesito que retroceda. Miren todo lo que retrocedió y volvió a romper. Y ahí va. Si yo lo analizo en 15, se ve claro. Clarito se ve todo. Miren. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Aquí está. Hace el primero, el segundo y rompe. Aquí ya se hubiera podido empezar a trabajar. Rompe y sube. ¿Sí? Y me deja toda esta zona como rango operativo. Baja. Y empieza. Necesito que rompa la estructura. La rompe aquí. Y empieza. Pero, ¿cuál es el tema? Uno, dos. Aquí había entrada. Se va, se va, se va. Y ahí va. Tengo este rango, retroceso, este rango, retroceso y ahí va. ¿Qué estoy esperando? A ver si rompe. No tengo ninguna señal arriba que me diga hasta ahí. Porque están haciendo máximos históricos. En este momento está. Lo máximo que ha marcado es 2,531. Lo más caro que ha estado el oro en su, en esta época. ¿No? Entonces, está muy difícil. Está muy difícil. Pero ahí está. Yo estoy esperando es que rompa. Entonces, en M15, para que rompa, tiene que romperme este lindo solecito. Entonces, él viene. Si me rompe ahí. Listo. Espero el retroceso y le vuelvo a mandar una venta hacia abajo. Y eso lo voy a hacer con todos los pares de aquí en adelante. Todo el que me marque estructura. Consoles de 15 más 4 horas. 4 horas, consoles de 15 minutos para buscar la entrada. Y ya. Estructuralmente hablando, eso es lo que se debe hacer. Los stop loss van a ser largos, tranquilos. O sea, yo no voy a decir. Le meto un stop loss ya. No. Si en 4 horas viene haciendo esto. Tengo el sol. Estructura acá. Entonces, seguramente aquí tengo un sol en 15 minutos. El precio lo rompe. ¿Yo qué voy a esperar? A que él caiga. Me marque un sol. Me rompa la estructura en 15. Me meto. Y mi stop loss está acá abajo. Hasta que no me rompa estructura. Yo no pienso en salir. Y eso se va. Tan. Listo. Esta orden ya va ganando. Esta orden ya se pone en bregui. Ya no me interesa más. Va a ser muy, muy lenta la operativa. Pero se va a dejar correr a favor. Aquí cae. Me marca otro sol. Rompe la estructura. Y le mando otra. Dejándola que trabaje. Para yo salirme de esta. Él tendría que venir a romper aquí. Si no lo hace. Pues no lo hace. Y además de eso. Tengo que tener en 4 horas. Un sol acá. Para yo poderme salir de esta. Entonces ahí empieza el tema. Pero bueno. Va a ser un poco lento el proceso. Vamos a mirar euro dólar. Qué está haciendo. Después de la noticia. Pensé que iba a hacer algo. No hizo nada. Simplemente no quiere romper. Y bueno. Ni modos. A ver. Entonces. Si yo lo miro en día 1. Teníamos ayer esta zona. Está. Está. Está parado en zona de ventas. El euro dólar. ¿No? Ahí está. Le sacó la liquidez. Está. Vino y sacó la liquidez. Muchachos. Saca la liquidez. Y empieza a meterse. Esa liquidez. Al sacar liquidez. El precio viene y busca imbalances. ¿Dónde hay un imbalance? Rápidamente. Aquí. Entonces él debería al menos bajar acá. Si va a seguir subiendo. O. Buscar otro imbalance. Rellenar imbalances. Puede ser este. Entonces podría bajar acá. Y empezar a sacar. Alguna. Que haya dejado por esta zona. Y ahí sí seguir bajando. O simplemente toca el imbalance. Y sigue subiendo. Eso es lo que estamos esperando que suceda. No pasa. No les muestro el otro. Bueno. Se los muestro. Pero los enredo. Miren. Aquí tengo un enredo grado. Que ustedes no van a entender. Si no entienden mi forma de operar. Pues lo muestro acá. Que está limpio. Porque acá no lo estoy operando. Aquí solo opero el oro. Listo. Entonces ahí está. El tema largo. ¿Qué necesito que pase? Que rompa la estructura. ¿Cómo la rompe? Entonces me vengo a cuatro horas. Y empiezo a ver qué está haciendo. Miren. Es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta. ¿Dónde me rompió? ¿Dónde me rompió? Aquí la tengo marcada. Me rompió ahí. Rompe. Vuelve. Hacia un alto más. 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 Y sube. Si yo miro todo eso. Estoy seguro que los soles de quince minutos van detrás de eso. Miren. Es que es muy fácil de ver. Lo que pasa es que uno se complica. Má. Uno es el que se complica. Señores. Miren. Aquí venía bajando, bajando, bajando. Rompe la estructura. Vuelve. Aquí me dio entrada. Yo no me voy a salir de ahí hasta que no pase por acá. Así que estoy tranquilo. ¿Qué pasa? Que subió un poquito. Pero necesito que me rompa este alto para creerle. Y se volvió a meter. Entonces. Aquí tengo. A ver. Borremos toda esta vaina para que quede claro cómo se está moviendo el mercado. Y corrámoslo aquí. Esa vaina. Entonces. Aquí tengo. Una entrada. Que flotó un buen rato. Tengo otra entrada aquí. Que no flotó. Simplemente fue. Tengo. Otra entrada aquí. Y tengo. Otra entrada ahí. Y se fueron. Bra. Y miren cómo vuelve. Aquí yo hubiera podido recoger estas. Y miren cómo vuelve la estructura. Porque el rango operativo estaba de aquí a acá. Vuelve. Espero que haga estructura. Y aquí tengo la entrada. Otra entrada. Y ella solita se fue. Retrocede. Y aquí me deja otra entrada. Y allá va. Y en este momento tengo este rango operativo acá arriba. Si esto ahorita rompe para arriba. Me meto en compra. Y sigo subiendo. Si este sol azulito se sigue corriendo. Que es lo que me dice esto que puede pasar. Va a meterse acá. Y ahí ya puedo estar pensando en netamente ventas. Tanto en 4 horas como en M15. Sí. Mírenlo. Yo les voy a marcar ese solecito. Para que ustedes se den cuenta. Que eso no es así de fácil. Aquí está el sol a romper. Aquí está la línea a romper. Ahí está. Eso es lo que hay que romper. Vamos H4. Aquí está. La línea a romper. Es que está. Sí. Ahí está. Este mechazo. Es la línea a romper. Y si esto lo rompe. Testea. Hace un sol. Ahí empiezo a buscar la entrada. Pero está demorado. Así que hay que esperar muchachos. Hay que esperar. Tener paciencia. Pensé que con la noticia se iba a mover. O para arriba o para abajo. Me tenía preocupado por el sol. O sea dije. Me salió este sol. Sale la noticia y lo puede mandar para arriba. O sale la noticia y ya viene a romper estructura. Pero ni lo uno ni lo otro. Seguimos igual. Así que euro dólar. Por ahora estoy en zona de ventas. Pero no me ha roto estructura para pensar nada. Y aquí me está diciendo. Ey. Aquí puedo parar y volver a subir. Plantéate lo que te estoy mostrando. Aquí puedo tener una compra. Y dejar que siga subiendo. Tan. Vámonos. Porque tengo impulso. Retroceso. Y puede seguir subiendo. Entonces aquí uno no puede hablar con amor y cariño y fraternidad. Porque usted tiene que seguir hablando por lo que le está mostrando el mercado. Si él me rompe acá. Le entro. ¿Dónde sería el pare de esa orden? Acá. 48 pips de pérdida. Claro. Yo aquí lo que pongo es un bloqueo. Un bloqueo en este punto. Entonces él va. Toca. Bloquea. Si se cae. Al caer. Subir. Le mando otra venta. Y así me voy yendo. Ese es el objetivo de esto. Y entonces. A ver. La pregunta va. Que muchos me hacen la pregunta. ¿Cómo sería ahí el tema? Si este es el retroceso. El impulso. Y el retroceso. Si yo le pongo aquí una compra. Y esto se activa. Y de pronto llega y cae nuevamente. ¿Dónde está el bloqueo en ventas? Acá. Entonces aquí. ¡Pum! Me activa una venta. Aquí tengo una compra. Una venta. Seguramente esto va a bajar por aquí. Y al volver acá. Me va a hacer. Ventas. Entonces aquí le meto otra venta. Ya iría dos ventas o una compra. ¿Listo? Eso está clara. ¿Dónde sería el bloqueo de esta venta? ¿Dónde? Acá. Si esto vuelve y me rompe allá. Tengo que comprar. Pero si esto sigue subiendo y de pronto cae. Pues sí. Esta flotó un poquito. Esta flotó otro poquito. Pero yo no puedo bloquear. Hasta que no le dé el espacio. Para hacerlo. Entonces. Retomar. Lo primero que aprendimos muchachos. Estructuras. Pero manejarla bien. Porque es que nosotros nos acostumbramos. A que entramos aquí en una venta. O en una compra. Y ya ponemos el stop loss acá. Pero el rango es todo este. Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo trabajar. Él puede poner la compra aquí. Y volver a caer acá. Y desde acá volver a subir. Y aquí ya te sacó por stop loss. Y otra vez. ¿Cuánto has perdido? Entonces. Esa es la parte que hay que empezar a mejorar acá. Hay que empezar a mejorar ese sentido. Entonces vamos a manejarlo de esta manera. De aquí en adelante. Muy tranquilos. Basados en muchos indicadores. Que nosotros manejamos. O no muchos. Estos indicadores que nosotros manejamos acá. Que hacen que todo tenga sentido. Que todo empiece a tener una forma de ver. Yo cuando ya tengo el indicador de estocástico. Arriba, arriba, arriba. Y aquí ya viene bajando. Porque así viene haciéndolo. Pues yo no puedo estar pensando. En comprar. Porque él viene bajando. Compraría cuando llegue por acá. Entonces ya ahí sí estaría pensando. Entonces si esto baja. Por aquí. Y me marca un sol. Y esto ya esté aquí abajo. Pues ahí sí digo. Ah. Voy a comprar. ¿Por qué? Porque tengo el estocástico abajo. Mis indicadores abajo. El sol no fue capaz de romper la estructura. ¿Cuál es la ventaja? Que si no rompe. Y rompe la estructura. Pues ya no puedo pensar en compras. Tengo que pensar en ventas. Entonces tengo que esperar a que el precio vuelva. Me dé la señal de venta. Y le entro. ¿Sí? Esa es la parte donde no tenemos la paciencia. Ahora para los que quieren trabajar más a corto. Entonces pueden verlo en H1. Entonces en este momento. Miren cómo se ha comportado este sol de aquí. Acá. Esto podríamos verlo como una sola estructura. Les voy a pintar el sol. Los soles de M5. De aquí a acá. Para que ustedes vayan viendo cositas. Entonces miren. Quitemos el play. Encojamos. Y miren esto. Entonces ¿Dónde está el rompimiento estructural acá? Si ustedes lo ven hace impulso, retroceso, impulso. Su rompimiento estructural está en este nivel. Aquí. El sol se lo está diciendo. Aquí me hace estructura por debajo. Sí. ¿Es válida? Sí. Es válido. Entonces miren. Él sube. No rompe la estructura. No pasa nada. Hace acá. Y acá me está rompiendo este alto anterior. Entonces digo. Ok. Ya me está haciendo estructura. Dejemos lo que baje. Y acá compro. Compro. Mi stop loss. O mi parada. O mi bloqueo. Va a ser acá abajo. No paso nada. Tan, 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 tan. Alto más alto. Rango operativo. Acá. Baja. Rompe. Compro. Vuelve y sube. Mira esto. Cierra el ciclo. Y se va. Aquí hay otra compra. Y se va. Ahí yo ya podría cerrar. Pero pues no. En este punto. ¿Dónde está el rango operativo? De aquí. Acá. Y miren el tris que cayó. Cae. Me muestra sol. Rompe estructura. Prá. Si yo entrar acá. Y es que esa es la parte que la gente no entiende. Si yo entrar aquí. Y esto siguiera bajando. Pues no importa. ¿Por qué? Porque mi rango operativo está desde allá abajo. Hasta acá. Él tiene toda esta parte para moverse. Entonces aquí puedo aguantar. Puedo aguantar. En este caso no hubo necesidad. Se fue para arriba. Listo. Clarísimo está. ¿Qué pasó acá? Aquí me dio otra entrada. Y acá. Mi stop loss está aquí. O mi cierre de ciclo. ¿Qué tengo que mirar? Que en cuatro horas o en una hora no haya sol. Si hay sol. Aquí me salgo. Ya rompió. No fue capaz. Tengo que esperar que se cierre la vela de cinco minutos. Cerró por una noticia. Me salgo. Me salgo. Con lo que tengo. No hay más que hacerle. Aquí está perdido. Todas estas ganaron. Aquí ya me salgo. Listo. ¿Qué pasa? Que el precio vuelve y me rompe aquí el rango. Mírenlo. ¿Entro? Claro que entro. Entro. Hago el retroceso. Aquí está mi entrada. Sube. Hace el retroceso. Aquí está mi entrada. Sube. Hace el retroceso. Entrada 1. Entrada 2. Entrada 3. Pum. Sube. Y ahí va. Entonces en este punto. ¿Dónde tengo mi rango? Todos están iguales al momento. Tengo mi rango de aquí. Allá arriba. Ese es mi rango operativo en 5 minutos. Impulso. Retroceso. Y ahí va. Si esto rompe aquí. Ya me empieza a decir. Ey amiguito. Voy a cambiar. Ten cuidado. ¿Qué me dice que no? Esto. Miren mi 15. Le falta bajar. Entonces paciencia. Tranquilidad. M15 es un poco más asertivo. Es un poco más lento. Pero funciona. Y funciona bien. Entonces estamos en una zona de ventas de día 1. Y no. Pues hay que esperar a ver si lo rompe. Si no lo rompe y sigue subiendo. Se va a venir por este punto muchachos. Y tenganlo seguro. Que ese es el punto que él va a querer romper. Que es la liquidez. Entonces va a llegar y vuelve y se mete. Y ahí es donde tenemos que volver a aprovechar. Esto me está diciendo que en cualquier momento. Se viene parado. Eso es lo que estoy esperando. No puedo esperar más. Si no ventas. Pero por el proceso de H4. Pues yo todavía tengo que pensar en compras. Miren. Está claro. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Aquí yo podría pensar en compras. Seguir comprando. ¿Qué tengo que esperar? Ah. Me bajo a M15. Y espero la ruptura de estructura. Que puede ser acá. Acá. O acá. Yo esperaría un rompimiento acá. Y me mando. Si lo hace. Si no. Si sigue bajando. Pues no puedo entrar. Esto me dice que va a bajar. Entonces esperemos. A ver qué pasa. Paciencia. Listo muchachos. Eso es lo que hay. Entonces. Mi idea ahorita. Es empezar a operar. Todas las de. Las órdenes. Las pares. De esa manera. Pero necesito salir de mi ciclo de euro dólar. Para salir de mi ciclo de dólar. Necesito una caída. Aquí. Con eso que cayera. Ya soy feliz. Totalmente feliz. Si no cae hasta acá. No vale la pena. De todas maneras. Si yo miro acá. Si quisiera verlo. De una manera lógica. Tras un fío. Tengo esto. Creo que está al revés. Ay sí. Tengo esto. Como vuelve. Tiene que venir a esta zona. Ya es hora. Estás terco. Pero si él quiere seguir subiendo. Tiene que bajar acá. Para volver a subir. Tiene que. No romper aquí. Pero sí. Bajar. Y al bajar esto. Yo ya mato mi ciclo. Todo. Todo. Hay ya llenarme de paciencia. Y esperar. Que eso suceda. Que se dé el milagro. Vamos a ver. Si se puede. O no se puede. Listo. Muchachos. Esto es un análisis del euro dólar. Bien desnudadito. Hay que esperar. No hay que hacer más. No hay que estresarse. No hay que sufrir. Y querer ganar ya. Muchachos. Esto es un proceso. Ya es una inversión. Calma. Listo. Cualquier duda. Cualquier pregunta que tengan. No se les olvide hacerla. En la cajita de abajo. Está. En la descripción. Están mis redes sociales. Si necesitan preguntarme algo. Con mucho gusto. No se les olvide unirse a la copia. Y los resultados de la gente. Que está entrando ahorita. Van bien. Porque ellos no tienen el ciclo de venta. Los demás. Los antiguos. Están esperando. Pero han venido ganando por el camino. Miremos cómo va. Cómo va la cosa acá. Es este. Portafolio. Ay. Me sacó. Bueno. Ya le entro. Ya le entro. Rápido. 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 Remember. ¿Por qué me está sacando tan raro? Listo. Esta es la copy. Esta es la copy. Y así va. 5.42. La idea es ahorita. Si le empiezo a meter más. Más cosas. A ver qué pasa. Listo. Y. La copy de una persona. Que entró hace poquito. Miren. Dónde está. Ta 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 ta. Portafolio. Andrea fue la última que entró. Bueno. No fue la última. Pero es. Alguien que puedo mirarle la cuenta. Con toda la calma. Esta semana. Vamos a una pequeña pérdida. De un dólar. Pero. Así va ella. De lógica. Ojo. Ella depositó. 1.224. Con el bono. Llegó a 1.700. Y él me está tomando los datos. Sobre eso. En realidad. Ha ganado. 216. De 2.224. O sea. Ya recuperó esta parte. Falta esta. Ella ha venido retirando. No va a dejar crecer. Pero así va el profe. Y va muy bien. ¿Por qué? Porque ella no tiene el ciclo de ventas. Ella solo tiene las compras. Y le ha ido muy bien. Ya ha cerrado dos ciclos de retiro. Y ha venido. Cada vez que cierro el ciclo. Ya viene y retira. Y vuelvo a empezar. ¿Listo? Pero ahí vamos muchachos. Si se puede. Si se puede. Y esto va muy bien. Cualquier duda. Ya saben. Mis redes sociales. Pregunten lo que quieran. Se les quiere. Se les adora. Nos vemos ahora. Luiciosos. Chao, chao.